La Soliciela I Aguilar y H.E.C.L. Ayubiza, encargada de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de Casa Grande, en el cual se está organizando para el día de mañana, el 28 de diciembre, a las 15 horas y 30, en el frontis de la Comisaría de Casa Grande, para realizar una marcha por la paz a toda la ciudadanía de Casa Grande, en el cual tienen que venir solamente con su bolito blanco. Acá se les estarán dando los respectivos globitos para estar realizando esta marcha por la Plaza de Armas y la Calle 3. ¿Cuál son? Espero que toda la ciudadanía se una y para estar junto acá a su Policía Nacional del Perú, en el cual estamos las 24 horas del día, para apoyarlos y servirlos arduamente. ¿Se ha coordinado ya con algunas instituciones? Sí, se le ha invitado a varias, a las academias, tanto de la Arquímedes como de Eureka, aparte de las autoridades civiles también se les ha hecho la invitación también. ¿De preferencia se está invitando a personas mayores de edad? Claro, en el cual personas jóvenes, no niños, sino jóvenes, a partir de los 17, 18 años para arriba, para que estén ahí presentes, ahí al lado de nosotros que somos la Policía. La invitación una vez más, licenciado. Reincidirles que vengan a las 15 horas y 30 acá en el frontis de la Comisaría de Casa Grande. Los invitamos y los esperamos cordialmente. Gracias.